esos dos monigotes que hemos creado va a haber que hacer algo con ellos moverlos en el sistema de física y en física como veis yo tengo aquí lo mismo vale que llamo al update one entity man entity for all vale y eso me va a llamar aquí al physics update one entity que como veis ya digo aquí que recibe un puntero en y x vale ya tenía el comentario puesto ahí en el otro no vale si tengo una velocidad en y la posición en x y otra posición en y que puedo hacer está claro lo que puedo hacer no mis entidades tienen x y velocidad ni sumar a la sumar a la x la velocidad en x difícil si solo tengo velocidad en y es decir con velocidad en x podría sumar en x pero solo tengo velocidad en y vale entonces cómo puedo sumar la velocidad en y yo sé que en mis entidades tienen sub x sub y y vi vale esto son las tres constantes que he definido para que a través del puntero y x yo pueda coger la velocidad de una y de otra y ahora lo que quiero es actualizar claro lógicamente la y como a la y le sumo la x que hago car buena y como lo cargo que pongo aquí 2 y porque pongo 2 puedo poner 2 pero si pongo 2 para que narices quiero las constantes no tienes escrita arriba aquí va a trabajar más claro lo que voy a cargar es la y o la v y qué cargos ahí vale y ahora qué hago bueno tú dime lo que harías pues probarlo a a coma barra bajo y puedo probarlo no sin más bueno la instrucción a cuando se la aplicáis al acumulador cualquier instrucción que se aplica al acumulador que sea aritmética no hace falta ponerla componer esto se sobreentiende que es el acumulador siempre porque el acumulador es el único que sobre el que se pueden hacer operadores operaciones aritméticas salvo algunas específicas en y x y y h l pruebo esto a ver qué pasa bueno en el registro evi no no existe el registro evi tampoco existe el registro evi en memoria por qué no porque entonces se tiene que utilizar ajá bien te pongo vale cuantos tenéis dudas respecto a este cacho de código alguien que no entienda lo que estoy haciendo aquí yo creo que la suma con la dirección de memoria estoy bastante seguro de que no quien está hablando que no lo digo que la suma con la dirección de memoria que lo saque de memoria lo dudas de que esto vaya a funcionar bueno suponiendo que funciona esto que hemos hecho aquí quien tiene dudas quien no entiende algo que haya puesto aquí quien falta algo sobra algo algo que no entendáis con esta primera instrucción y x está apuntando a la entidad esto es lo mismo que poner y x más y que valdrá 2 o valdrá lo que sea con lo cual y x más 2 es una dirección de memoria de ahí metemos en a su valor claro esto nos sirve para saber que eso a lo que estamos refiriéndonos esa dirección de memoria es lo que contiene la y de nuestra entidad vale a continuación sumamos de lo que hay en y x más evi que puede ser 3 en este caso con lo cual de y x más 3 le sumamos a lo que hemos cargado en a el valor pero el resultado de esto queda en el registro a no en memoria la memoria no ha cambiado solo hemos cargado de memoria y hemos vuelto a cargar de memoria para sumar en a no ha cambiado la memoria aquí es donde cogemos a y el resultado ese que hemos calculado lo escribimos en la posición y x más e y si esto compila y ensambla y todo y tal a lo mejor se mueven las cosas no probamos ensambla se moverá se mueve uno más rápido que el otro y en algún momento cascará probablemente a lo mejor con suerte no pero bueno es un bonito efecto no si ponemos unos cuantos más y le ponemos almohadillas será será como matrix puede estar bien vale se mueve muy bien vamos a suponer ahora que queremos simular la gravedad simular la gravedad significa que ahora mismo se están moviendo con una velocidad concreta hacia abajo ¿no? pero la gravedad lo que hace es una aceleración las aceleraciones no suman a la posición sino a la velocidad es una segunda derivada entonces ¿cómo podemos simular una gravedad de una unidad por tiempo? ¿qué puedo hacer para simular aquí la gravedad? pues añadir a la veloz sumarle a la velocidad sumarle a la velocidad ¿no? vale pues vamos a repetir esto y voy a meter en a la velocidad y lo que voy a hacer es sumarle ¿no? add1 ¿sí? y luego escribo en es vi de ix coma a ¿no? por ejemplo ¿parece bien? bien bien esto funcionará eso sí yo os recomiendo que uséis esto otro que también funciona porque justo como quiero sumar uno tengo la instrucción inc que en este caso igual que en unos pocos con hl incrementa lo que hay en memoria sin cargarlo en un registro es una de las pocas cosas que se pueden hacer directamente en memoria poco más amable que lo anterior ¿no? pero porque quiero sumar uno si quisiera sumar otra cosa ya ya no en este caso ¿vale? así incremento la velocidad una pregunta dime por ejemplo si fueses a sumar siempre un valor fijo que por ejemplo sea 3 ¿es más rentable sumarle 3 o hacer 3 veces inc? depende eso es fácil de medir quiero decir si tú coges las instrucciones inc miras el código máquina generado puedes ver cuántos bytes te ocupa y luego hay tablas donde puedes ver cuántos microsegundos te ocupa que no hace falta que vayas a las tablas si te coges el depurador de WinAPE WinAPE tiene un medidor de tiempo al lado que lo puedes poner a 0 y pulsas F8 para pasar una instrucción y te dirá cuántos microsegundos han pasado entonces ves los microsegundos que te ha dado una instrucción y lo puedes probar con unas y con otras entonces dices si pongo esta versión ¿cuántos microsegundos tarda? y si pongo esta ¿cuántos microsegundos tarda? ¿vale? entonces sabes cuál es más rápida de las dos y también cuál te ocupa más o menos de las dos que puede que una cosa sea más rápida y ocupe más o más lenta y ocupe menos eso varía ¿vale? bueno con esto va más rápido ahora lo que vamos a hacer es ponerle un tope para que choque con la parte de abajo ¿vale? que es 200 entonces yo lo que quiero hacer ahora es un if if i la i es mayor que 200 bueno si no si es menor que 200 red y entonces aquí debajo pondría el si es mayor que 200 ¿vale? ¿cómo puedo hacer ahora para saber si la i es mayor que 200 que es el... de hecho no voy a usar 200 porque como esto mide 16 de alto ¿vale? usaremos 184 ¿vale? que es lo que ocupa el sprite ¿cómo puedo saber si la i ha pasado de 184? que es el límite de abajo para que no se salga y haga cosas raras sino por ejemplo para que llegue abajo y rebote ¿cómo puedo saber si ha llegado a 184? ¿cómo sé si el valor es mayor o menor que 184? a mi se me ocurre sumarle la diferencia hasta pasarte el 256 y si te da el carry pues es que te has pasado sumarle la diferencia hasta 256 y ver si da el carry o sea sumar 256 menos 184 ¿no? puede ser y se lo sumamos a A que es donde tenemos ahora mismo ¿no? por ejemplo haríamos esto add 256 menos 184 ¿no? que es lo que teóricamente falta para llegar al límite y si la suma da carry es que te has pasado de 184 porque si no has llegado a 184 al sumar esto no pasamos de 184 ¿no? si a lo mejor me escribió la nada bueno es una posibilidad y entonces yo aquí tendría que volver ¿en qué caso? ¿en qué caso volvería? ¿en el caso de que haya carry o en el de que no haya carry? si no hay carry vuelvo si no hay carry vuelvo ¿cuántos no entendéis esto? yo no lo entiendo ¿vale? lo voy a explicar con un con una línea que quedará más claro esto es el 0 todo esto son los valores hasta 256 ¿vale? yo tengo un valor de i que puede ser este ¿vale? esto es la i conforme la i se va incrementando se va hacia la derecha y tengo un tope que es este que es 184 ¿vale? no quiero que pase de aquí 184 ¿sí? si mi i vale esto y yo le sumo esta distancia no llego a 256 ¿vale? si yo sumo esto a cualquier i que esté aquí debajo nunca llego a 256 ¿y qué tiene de especial 256? que si yo hago una suma y la suma da más de 256 no cabe en 8 bits y por tanto necesitaría 9 bits para representar el 257, el 258, el 259 el noveno bit que se tiene que poner a 1 es el carry el acarreo que viene a ser el me llevo 1 cuando sumo ¿vale? eso es el acarreo entonces si mi i griega está aquí y yo sumo esta distancia paso de 256 el número resultante requeriría un bit más para representarse por lo tanto genera carry por tanto cuando yo paso del 184 toda suma que haga de esto a la y estando aquí pondrá el carry a 1 mientras que toda suma que yo haga con y que están aquí abajo no llega al 256 se puede representar con un solo bit o sea con 8 bits y el carry estará a 0 ¿se entiende? todo eso es porque en a tienes lo que es la posición i ¿no? es lo último que has cargado en a correcto en a tengo la posición i pues este valor le sumo esta distancia que esa distancia es 256 menos 184 eso es esta distancia se la sumo ahí si i está en esta zona no llega a 256 en cuanto pasa de aquí pasa de 256 requiere un noveno bit que es el carry esa suma dará carry cuando i esté en esta zona vale y entonces cuando vale entonces puedo hacer esto y ver si funciona y entonces cuando esté aquí abajo es que ha habido carry vale si hay carry llego aquí si no hay carry salgo vale así que aquí estoy cuando ya estoy en la zona del mayor que el 184 que hago si me he pasado de 184 que dos operaciones podría hacer por ejemplo se os ocurre alguna para que rebote cambiar la velocidad y ponerla negativa cambiar la velocidad y ponerla negativa vale como pongo la velocidad negativa pues puedes hacer el complementado hay una instrucción pero dime jorge el complementado no pero puedo la velocidad puedo ponerle un valor el que yo quiera la velocidad ahora mismo la velocidad puede ser ahora mismo cuando llegue abajo más 8 más 20 pero yo puedo poner una concreta ¿no? para que sea más fácil una velocidad negativa menos 8 o menos 12 ¿os parece bien? ¿cómo pongo? venga va voy a poner a lo loco menos 16 venga estoy que lo tiro ¿quién da más? ¿cómo pongo menos 16? claro pero como la velocidad se va incrementando al subir cada vez más lento lo da más rápido correcto yo ahora mismo cuando haga rebote le pongo menos 16 y en cada ciclo irá siendo menos 15 menos 14 menos 13 o sea que yo lo tiro para arriba fuerte pero irá cayendo después ¿cómo le pongo menos 16 a la velocidad en i? vamos ¿cómo escribo un menos 16? e barra baja i y x e coma menos 16 e vi y x coma menos 16 así sin más por ejemplo por ejemplo sí ¿os suena la instrucción esta? ¿os suena? no ¿no os suena esta instrucción? no esta instrucción no os debería de sonar esta es la instrucción 36 guardar en donde apunta hl un valor concreto es la instrucción 36 la estáis usando desde el código máquina esta instrucción existe con hl en la instrucción y esto tenéis que asumir que ix es asimilable a hl pero con algunas funcionalidades adicionales ¿vale? por eso puede hacer esto ¿vale? ¿me conformo con esto? ¿ya está? ¿qué pasa si no estoy exactamente en 184 y he llegado al 190 y pinto en 190 a mitad del spray se va a ir para afuera tendré que evitar que eso pase así que voy a poner también que si me he pasado voy a quedarme en 184 como mucho ¿vale? porque yo sé que estoy en más de 184 no que estoy en 184 ¿vale? vamos a probar esto a ver si funciona ¿os parece? a veremos si funciona igual todo esto que hemos hecho espana no funciona eh ¿habéis visto algo? se llega a ver estáis viendo lo que hace está rebotando y tiene gravedad no ha costado tanto ¿no? hacer una gravedad y que rebote hombre ahora mismo va despacio porque lo hemos ralentizado mogollón si esto lo pongo a velocidad 50 hercios va a hacer así va a pegar botes como un loco ¿vale? pero ya veis que tenemos una gravedad muy simple no nos ha costado mucho ahora claro habría que hacer el borrado y esas cosas para que no deje rastro todo esto ¿vale? pero esa parte vamos a tener que hacer más adelante porque si no se nos alarga mucho cosas importantes de esto esto que hemos hecho aquí funciona ¿vale? esto es una forma de pensar pero claro hay otra forma de pensar lo mismo ¿vale? y en vez de hacer una suma y ver si me paso de 256 puedo hacerlo al revés con una resta y ver si paso de 0 que es lo mismo el acarreo en la resta se pone a 1 cuando paso de 0 porque lógicamente necesitaría para representar el negativo un bit negativo a 1 ¿vale? entonces si yo en vez de hacer esto lo que hago es restar ¿vale? cuando resto 184 tengo lo contrario a lo de antes los valores de 0 a 184 al restarle 184 excepto el 184 ¿vale? de 0 a 183 todo lo que reste da menos de 0 y por tanto da acarreo y de 184 para arriba da más de 0 o 0 o más y por tanto no hay acarreo ¿vale? entonces aquí volvería si hay acarreo porque estoy por ejemplo el valor 100 menos 184 da menos 84 eso es acarreo si estoy en el 200 menos 184 da 16 no hay acarreo ¿vale? y esto tiene que funcionar igual que lo de antes para que veáis dos formas de pensar lo mismo por ejemplo ¿vale? ahí lo veis como rebota esto algunos queríais hacer juegos de plataformas está casi ¿eh? no le falta mucho yo veo un plataformas ahí ¿vosotros no veis un plataformas? ¿vale? 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 la información de la página